Hola, ¿qué tal? Te habla Ernesto Guerra para explicarte un poco sobre el taller de desapego y resignificación. Tal vez no lo sepas, pero tengo ya varios años asistiendo a un grupo en el cual me enseñan sobre psicoterapia gestal. Y dentro de la psicoterapia gestal me enseñaron que no puedo cambiar mi historia de vida, pero sí puedo resignificarla. Y con resignificarla me refiero a darle una nueva interpretación. En ese taller te enseñaré justamente a eso, a descubrir esos momentos dentro de tu historia de vida que marcaron positiva o negativamente, pero que en el presente tenemos la oportunidad de volver a interpretar de otra forma. En relación al desapego, provengo de una familia muy apegada a muchas cosas. Y yo estaba repitiendo patrones. Me di cuenta de esto cuando empecé a sufrir. Y digo a sufrir porque lo dijo Buda muy claramente, la raíz de todo el sufrimiento son los deseos obsesivos. Y digo deseos obsesivos porque el deseo, sin, sin esa necesidad de cumplirlos o sin esa obsesión porque se cumplan, los deseos son maravillosos porque nos ayudan a expandirnos. Pero cuando un deseo se convierte en un apego y creemos falsamente de que si no existe esa persona o si no existe eso, eso que es material, probablemente algún logro de carácter profesional o algún estatus que queramos, todo eso, todo eso, si se llega a convertir en una obsesión y te quita la paz, es un apego. Y te voy a dar algunas pistas para que comiences a darte cuenta de tus apegos y cómo comenzar a deshacerlos. De eso se trata el taller de Desapego y Resignificación. Contáctame a info.superacion.com.mx para más información de este taller. ¡Gracias!